Una buena noticia para los vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas, pues entre febrero y marzo tendrán acceso gratuito a internet por medio de un convenio entre el Instituto Costalicense de Electricidad y la Municipalidad. El servicio Wi-Fi estará dándose tanto en el parque como en la terminal de autobuses. También el ICE tendrá una oficina en la terminal. Nosotros llegamos a un convenio con el ICE. El ICE en Buenos Aires no está en el puro centro, está aproximadamente casi a un kilómetro del centro. Entonces, en esta iniciativa de darle un mejor servicio a los ciudadanos bonaerenses, porque se lo merecen, hicimos un convenio. El ICE nos llamó, consultamos, hicimos un convenio en donde el ICE va a trasladar sus oficinas, por lo menos de servicio, a la terminal de bus, donde llegan toda la gente de las comunidades, las van a tener ahí. El municipio hizo una inversión inicial de 5 millones de colones y tendrá que pagar al mes unos 600 mil colones a la empresa contratada. Entre el ICE y la Municipalidad se estableció que parte del convenio es que la Municipalidad va a tener fibra óptica, que no tiene, ¿verdad? Y vamos a dar servicio de internet en el parque y en la terminal, internet gratis para los Wi-Fi. No significa que es gratis, nosotros tenemos que pagarlo como Municipalidad, pero es gratis para la población, para la gente de Buenos Aires y es parte de lo que dice el convenio. Para ello, se contratará una empresa que dará el servicio y ya está en todas las coordinaciones para que no haya ningún problema. Va a haber una empresa encargada de manejar ese sistema especial, donde nos va a dar ese soporte que nosotros necesitamos también para tener cierta información que ocupamos. ¿Para cuándo estaría el proyecto? Nosotros el proyecto creemos que puede estar arrancando en el mes de febrero, si yo nos lo permite. ¿Ya para que esté el servicio? Para que ya esté el servicio, por lo menos esa es la intención, esperamos que arranque en el mes de febrero o marzo, porque como ya estamos terminando, ya se firmó el convenio, ya el ICE también va a comenzar a pasarse para ahí y nosotros esperamos que de aquí a marzo, febrero o marzo, esté ya disponible la información. En el ayuntamiento hacen todos los trámites para que pronto esté el servicio gratuito para todos.